Antioquia es el departamento de Colombia con más menores lesionados con pólvora. En diciembre se han presentado 36 casos, de esos 15 son de menores de edad. Bienestar Familiar inició ya el proceso de amonestación a los padres de familia de los menores lesionados. Un joven de 18 años fue la víctima a 36 de lesionados con pólvora en Antioquio. Preocupa que casi la mitad de los casos son menores de edad, uno de estos con amputación. Desafortunadamente Antioquia es el primer departamento del país que lleva más menores de edad quemados, llevamos 15 casos. Los padres iniciaron un proceso de amonestación con curso pedagógico. De continuar el problema pagan multa. Puede llegar incluso a que se piense en retirar a los menores de edad de su hogar y ubicarlos en cualquiera de nuestras modalidades, internado, hogar sustituto. En Medellín van 14 quemados, 9 adultos y 5 menores, en muchos casos observadores. El último reporte de un señor de 32 años que estaba viendo tirar pólvora y un volador le causó una lesión ocular y el de una señora de 63 años que estaba durmiendo y un volador cayó también y la lesionó en el tronco. En Medellín uno de los adultos sufrió amputación.